Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que les presentamos por medio de las redes sociales. Hoy en miércoles, a mitad de una nueva semana, y bueno, queríamos saludarlos, pero de paso, dejarles saber que tenemos noticias muy importantes que tienen que ver con nuestra comunidad en Estados Unidos. Hoy les tenemos el caso de un inmigrante de oriente hispano que está tras las rejas. Pero no se trata de un inmigrante cualquiera, sino de un activista de origen latino que en los últimos años se había enfocado en exigir la eliminación del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, quien ahora está preso. A Enrique Pérez Orozco se le había visto en múltiples protestas en contra de esa agencia federal y de las políticas del gobierno para arrestar y deportar indocumentados. Pérez, de 34 años y quien trabaja como bartender en un reconocido restaurante de la ciudad de Durango, en el estado de Colorado, jamás pensó que lo próximo en esa lista sería el mismo. Y es que la semana pasada fue capturado por las autoridades del Condado de La Plata. La policía descubrió que el reconocido activista local tenía una orden de arresto en Georgia por violar los términos de su libertad condicional. Pérez había sido detenido dos veces en la ciudad de Sabana por cargos relacionados con drogas, lo cual representa uno de los delitos más graves para fines de inmigración. En 2013 y en 2015 estuvo tras las rejas por posesión de marihuana con fines de distribución. Se cree que era uno de los que movían la droga en esa zona costera de Georgia e incluso en una localidad de Kansas. Enrique es un líder que está luchando por asegurarse de que cada persona conozca sus derechos y que estos le sean respetados. Todos los que conocemos a Enrique sabemos bien que es un verdadero guerrero de la lucha social. Indica una publicación colocada en Facebook en la cual se invita a la comunidad a hacer donaciones para lograr su liberación. En esa cuenta de la página de GoFundMe, en un solo día lograron recolectar 2.643 dólares por medio de un centenar de personas que todavía creen en él. La cuenta ha sido compartida por lo menos 108 veces. El diario de Durango Herald publicó un reportaje en donde expone cómo varios amigos de Pérez consideran que su arresto fue como una represaria por la lucha pro inmigrante que ha llevado a cabo en los últimos años. Él es una buena persona que ha trabajado muy duro por nuestra comunidad. Tenemos que estar con él ahora, declaró a ese diario Janet Costello, una de sus compañeras de lucha. El teniente Gary Bondraud explicó a Mundo Hispánico que el activista hispano será trasladado pronto a Savannah, Georgia para que rinda cuentas a la justicia. Sin duda alguna, este es un claro recordatorio de lo importante que es, en primer lugar, no violar las leyes de este país, ya que eso podría conllevar a que uno se vea en graves problemas legales. Y en segunda instancia, a no violar los términos de la libertad condicional, ya que cuando una corte o un juez le da a una persona ciertos privilegios para permanecer afuera de la cárcel, estos deben ser respetados. De lo contrario, vale la pena recordar que una orden de arresto nunca tiene expiración. Con esto me despido, su reportero y su amigo Mario Guevara para Mundo Hispánico desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Recuerde, lo vio primero aquí, invite a sus familiares y amigos que siguen sintonía de nuestros reportajes para que puedan también estar debidamente informados. Hasta pronto y gracias.